Este domingo 2 de octubre se realizará en Valledupar la Caminata por la Vida Animal. En conmemoración al Día Mundial de los Animales, este domingo 2 de octubre se llevará a cabo la Caminata por la Vida Animal. Es una marcha contra el maltrato animal que se realizará a nivel nacional. El sitio de encuentro es en la Plaza de la Banderas de la Gobernación, 7 a.m. de la mañana. Vas por favor con tu camiseta, tenis y nos acompañas hasta la Plaza Alfonso López. Alzaremos la voz por todos esos animales que han sido maltratados, que han sido víctimas de nosotras las personas, los seres humanos, para que por favor nos acompañen, levantemos la voz por esos animales, una voz de protesta para que no continúe este tipo de maltrato y respetemos la vida de estos seres sintientes. Hemos visto como últimamente se han presentado muchos casos de maltrato al punto de asesinar a los animales y de una manera muy trágica. El llamado es a las personas para que seamos conscientes de que hay leyes, hay normas que benefician y protegen el bienestar de los animales. Pueden acarrear multas, incluso cárcel a todas estas personas que maltratan, asesinen, abandonen incluso a un animal. Queremos agradecer también a todas las instituciones que se harán partícipes en este evento, como es la Secretaría de Salud Municipal, tenemos el Ejército Nacional, Policía Nacional y todas las sectoriales del gobierno actual. Gracias por ese apoyo que nos han brindado y el objetivo es tener una buena tenencia, una tenencia responsable, llegar con ese mensaje a toda la comunidad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Gracias por ver el video.